Buenas tardes, en primer lugar, a veces de dar todo a las personas que están aquí, yo simplemente se enteré, poco a poco, se me ocurre la cosa, estamos acostumbrados así, pero siempre queda algo y siempre se abarra. La segunda cosa es que también me agradezco la invitación de saber que alguien no ha podido estar aquí, que me ayudaba, fundamentalmente con las personas que están ahí, sentaba, y me ayudaba con las personas que están sentadas aquí en la que se convirtió. Y dicho eso, lo siguiente colegio es que yo, colegio, y me encuentro con la persona que me hace así, que hace un marco, hace un marco con la idea, hace un marco con la palabra, nos hace pensar, es que se hace un gran beneficio. Pero yo también soy muy importante, siendo un hombre de lo que voy a hacer, yo creo que yo soy muy importante porque traer aquí el Código Penal significa algo que hasta hace un nuevo año no era así. Yo creo que yo creo que el Código Penal, que ha logrado, que ha logrado feminismo, particularmente la mujer y hija, y es que la violencia contra la mujer, por razón de la mujer, haya dejado de ser un asunto privado, haya dejado de ser un asunto ni siquiera social, que el Código Penal fuera de lo tribunal. Probablemente, yo creo que el cambio que fue tan esencialmente a partir de 1912, en el que empezaron a dejarse a no ser diciendo no, es que no es una lucha privada. Esto es un problema de hoy en día, esto es un problema público. La violencia contra la casa, no se menciona el aspecto de que son cosas de familia y la gestionamos en casa, por favor. A partir de ese momento yo creo que ha sido un cambio, con todas las problemas en las que seguimos trabajando en muchos aspectos, y en la parte que me toca, seguimos adaptando la problemática de la vida de realidad, que son las cifras. Pero dicho eso, dicho que las cifras nos apagullan, nos apagullan, nos apagullan la tecla, probablemente hayan hecho falta la gente que tiene y no hay una nota que hay aquí. Pero sí, tengo que decir que a pesar de esas cifras que me colocan ya de verdad en una situación ciertamente cómoda a la hora de hablar de la mujer o a cualquier persona, dependiendo del derecho penal, que está diciendo en la creación que está diciendo en la creación, por el radical en el acto. Tengo que decir también que se ha dado muchísimo el cambio muy importante que es avanzar hacia una situación impensable, hacia la creación impensable. Así que yo creo que en ese aspecto, por lo menos, traer el capítulo como una nuestra, y no sé cómo hacer los programas que breves, que es lo que el derecho penal debe de ser, la última opción que tenemos, y ojalá que, porque se supone que tiene que ser lo último, que tendría mucho tiempo, pero un presupuesto y una opción que necesaria, por ejemplo, una opción código pública. Y ahora, simplemente, yo les voy a dar una panorámica muy general de cuál es el tratamiento penal y el procesal que se está dando a la ley vigente. Lo voy a hacer en términos, no simples, pero sí, iba a llevar a las cosas que nos interesan, porque las cuestiones que no hay, lo que hagan que la aclarar en las cuestiones de marido político que aún retanto lo tuve, incluyéndome a mí. Así que una panorámica general para que, por lo menos, que ustedes sepan que lo que estamos intentando hacer, con toda la dificultad de una maquinaria, que siempre es pesada, lenta, y que llega siempre tarde, porque llega siempre y cuando el delito se convierte. Lo primero que voy a hacer es exponerles cuáles son las líneas maestras de la política criminal, es decir, de la forma que afrontan el legislador y los operadores jurídicos el tratamiento de la violencia de género en el Código Penal y en el procedimiento que se relaciona con él. La primera gran línea es la distinción, Camila ya lo ha mencionado, entre lo que es violencia de género y lo que es violencia doméstica, aunque en la mayoría de los tipos están ubicadas conjuntamente, si bien es cierto, como diremos después, que la violencia de género suele tener en determinados tipos un tratamiento más agravado, luego explicaremos por qué, que la violencia doméstica. En términos brevísimos, porque yo creo que ya se ha podido hacer ustedes una idea, de qué es la violencia de género, la violencia de género a efectos penales, es exactamente la violencia que se deriva del artículo 1 de esta ley, esta importantísima ley orgánica 1-1-4, de medidas de protección integral contra la violencia de género, en la que básicamente hace equivaler la violencia de género a una violencia basada en la discriminación por razón de género y que tiene su fundamento último en el machismo, en el patriarcado y por tanto una violencia contra las mujeres, reconocida directamente una violencia contra las mujeres, que tiene su base en una discriminación y en un abuso por parte del varón respecto de la mujer y por razones únicamente de género. La violencia doméstica, sin embargo, aunque pueda darse en el mismo contexto, la situación familiar, la convivencia familiar, aunque es más amplia, que también puede darse en situaciones asimiladas, por ejemplo, en un centro de menores, respecto a las personas que tutelan a esos menores que están en el centro y personas también que ejercen otras instituciones, como puede ser la tutela. Pero en general la violencia doméstica, la violencia que se desarrolla entre personas unidas generalmente por un vírgulo de carácter parentesco o por lo menos de convivencia y en situaciones asimiladas por lo menos a las personas que conviven conjuntamente y que son relaciones también que tienen su base en la dominación, por ejemplo, la dominación de los padres frente a sus propios padres mayores que conviven con ellos y que están desvalidos y necesitados de una especial protección. Esa dominación del más fuerte frente a personas mayores, a los hijos menores, esa violencia que se desarrolla entre ellos. Pero la violencia de género se distingue de la misma que exactamente la violencia del varón respecto de la mujer por razones de género con ese trasfondo de machismo o de patriarca. La segunda gran línea que yo descataría es la intervención agravada en las fases iniciales del ciclo de la violencia. Es decir, en el Código Penal ha ido a reconocer una realidad criminológica y es ese ciclo de la violencia que en la mayoría de los casos de los malos tratos no empiezan con una gran paliza que genera unas lesiones graves que automáticamente son detectables porque esa persona va al hospital, esa persona va a un centro sanitario, antes ni eso. No se detectaban porque todo el mundo callaba. Eso hoy por hoy es impensable porque todo el mundo tiene ese protocolo de, en cuanto haya esa sospecha, poder transmitirlo a las autoridades, fundamentalmente a la policía o al ministerio fiscal. Lo que reconoce el Código es que la mayoría de estos ciclos de malos tratos empiezan, lógicamente, por fases en las que los comportamientos agresivos son de violencia, la violencia más invisible, son amenazas veladas, son violencia de carácter económico, son amenazas, son insultos, son atentados contra el honor de menores de duraduras, pero que hacen un acumulado que van pasando por fases en las que se arrepiente, mejora la cosa y se incrementa el nivel de violencia hasta que finalmente en estos ciclos que van y vienen, que todo el mundo conocemos, al final haya una manifestación delictiva grave y, o la muerte, de lesiones o muerte, que es lo que desgraciadamente ocurre con una frecuencia ingente que a todos nos asusta. Por eso el Código Penal, ¿cuál es su estrategia? Evidentemente que alguien cometa un delito de homicidio de por sí va a estar fuera de perca, por así decirlo, fuera de la sociedad, fuera de peligro, porque va a la cárcel, por un periodo más o menos prolongado de tiempo. El problema ha estado y ha estado siempre en intervenir antes y en una de las grandes luchas que tenían las mujeres juristas feministas por entrar en el Código Penal desde las primeras manifestaciones de la violencia para atacar a ella. Eso ha sido muy criticado por muchas razones, pero de hecho llegó hasta el Tribunal Constitucional en el que se planteaba si era legal, que hubiera una discriminación ciertamente entre el hombre y la mujer, porque si yo doy una bofetada a este compañero, es a lo sumo, es un delito leve de lesiones, lo mínimo mínimo que vale, pero si él me la da a mí, probablemente la presunción es violencia de género para empezar. Y en segundo lugar, tiene una penalidad agravada. Eso, dicho así fríamente, claro que es discriminatorio, pero esa no es la realidad. La realidad criminológica que hay detrás de eso es que lo normal, desgraciadamente, es que la violencia sea del varón respecto de la mujer. Y quienes necesitan, fundamentalmente, cuando hay estas relaciones de sometimiento, generalmente con relaciones, yo no las llamaría de afectividad, pero con estas relaciones as, análogas a eso, pues criminológicamente son más frecuentes. Por tanto, el Tribunal Constitucional reconoció que a pesar de esa diferencia, el sustrato criminológico, el perfil criminológico de la violencia, era ese. Y por tanto, era correcto legalmente actuar un trato diferenciado a las mujeres respecto de los varones. Sí es verdad que, además, el Código Penal reconoce siempre, normalmente, una mayor agravación, cuando la agresión es para la mujer, pero también para otras personas, normalmente, especialmente necesitadas de protección, como puede ser, por ejemplo, un bebé, o como puede ser, por ejemplo, un padre muy mayor, que, por ejemplo, no tenga movilidad, o que tenga cualquier otra causa de discapacidad relevante. Luego, esa es la segunda, también la segunda línea. Otra línea ha sido que, progresivamente, eso a base de distintas reformas, se ha ido ampliando el sujeto pasivo, y ahora digo que es eso, de la violencia de género. Esto empezó por la violencia del esposo frente a su esposa, a lo sumo de su ex esposa. Pero la realidad iba muy por delante de todo eso. Después se inició con las parejas de hecho, pero seguía la realidad yendo a años luz de donde iba el Código. Al final, es verdad que se ha ido reconociendo cada vez más que la violencia de género está en relaciones que no están normalizadas al matrimonio ni al ex matrimonio, ni siquiera a las parejas de hecho, y tampoco ni siquiera a parejas que tengan una larga duración, un proyecto de vida común largo. Ciertamente, y de hecho los juzgados de menores, por ejemplo, están repletos cada fin de semana de denuncias por violencia de género. Hay otro tipo de relaciones que, por supuesto, también son asimilables a eso. Una de las cuestiones que se plantea, porque todo lo que vaya por encima de un noviaco claramente entra dentro del Código, se puede plantear que es un noviaco, que probablemente será la frontera límite, pero un noviaco no hace falta que sea el estilo antiguo que teníamos que tener nosotras, que eso era un noviaco. Ahora hay otra manera de entender el noviaco, son otro tipo de relaciones. Básicamente, lo que el Tribunal Supremo está exigiendo es que se trate no solo de una relación de alguien, yo le digo a mi alumno, es que ya las formas de noviaco son tan múltiples que yo ya no me sabría explicar exactamente hasta qué modalidades, pero basta con que haya una relación que no sea puramente, digamos, momentánea o intrascendente. Del fin de semana, lo voy a decir crudamente, del fin de semana en el que se conoce a alguien y se tiene una cierta relación del tipo que sea, salpando ese tipo de relaciones esporádicas sin proyecto de futuro. No significa que se haya tenido un pasado largo y un futuro identificado, basta con ese proyecto de futuro que distinga lo que es una relación puramente casual, aunque sea reiterada de lo que es algo más. Pues todo lo que sea algo más entra dentro de lo que se puede calificar como violencia de género a efecto penal. Otro problema que se ha planteado también es con la transsexualidad. A ver, la violencia de género a efectos penales probablemente en otros términos, como va a mencionar la profesora Sanchi, puede interpretarse en términos más amplios. A efectos del código penal, violencia de género es la violencia hacia la mujer y lo que socialmente, o mejor dicho, jurídicamente pueda entenderse como tal. Mujer es lo que todo el mundo entendemos desde el punto de vista de la naturaleza, que es una mujer que tiene asignado un sexo concreto. También hay una forma de ser mujer de carácter social. Y yo no me diría... El hecho de ser mujer de carácter social es problemático a efectos penales, porque es importante la seguridad jurídica. Un caso intermedio, probablemente, o no, es la transsexualidad. Yo siempre pienso, y además creo que es así firmemente, y la medicina lo dice, que un transsexual es alguien que está en el cuerpo equivocado y es lo que se siente que es. Por tanto, ¿qué se plantea y cómo se ha planteado su puesto en los que hay una pareja en la que la mujer es transsexual y cómo se resuelven esos efectos de género? De hecho, se ha planteado. Y tengo que decir que en estas relaciones límites la jurisprudencia ha empezado a responder y a responder bien. En el sentido de la sentencia de Málaga, en el que, por supuesto, si esa persona se ha hecho, se ha cambiado en el registro su estado, su sexo, no habría ningún problema con o sin reasignación de sexo a todos los efectos legales es una mujer. El problema va a estar cuando no tenga ese cambio en el registro civil. Y incluso en estos casos ha habido una sentencia, por ejemplo, en Málaga, y la Fiscalía ha apoyado ese criterio que incluso lo que sí es cierto es que si no hay reasignación de sexo es más difícil, pero sí se admite que siempre y cuando quede claro haya sido realmente probado que esa persona social y personalmente actúa de forma permanente y reiterada como mujer, se puede admitir también que puede ser sujeto pasivo de la violencia. Y yo creo que es una línea muy importante en términos de normalizar situaciones que deberían haber estado normalizadas a su último. También importantísimo que en el Código Penal cada vez más y en la respuesta de la jurisprudencia cada vez más también se ha hecho el reconocimiento claro de que los menores son también víctimas indirectas y a veces directas de la violencia ejercida respecto de su madre o de su madre. Ese reconocimiento es muy importante y lo va a dar lugar a otros cambios que se han hecho con relación a los menores que también empoderan y que también mandan un mensaje claro respecto de cuál debe ser la línea clara del Código Penal respecto a la violencia de sexo. Y también respecto al concepto de violencia pues básicamente es todo lo que nos imaginamos dentro de lo visible el derecho penal debemos probarlo en un juicio la violencia invisible es más compleja pero desde por supuesto lesiones que vamos a hablar delitos contra la libertad sexual también se incorporan pero ciertamente hay que probarlo porque no se prevé en el Código una grabación específica. Por supuesto coacciones luego lo veremos amenazas ahí la única la única cuestión que yo resaltaría sería precisamente el que el Código todavía no ha reconocido ni la Fiscalía apoya tampoco otras formas de violencia como pueden ser la violencia económica importantísima es decir seguir fustilando a la mujer a través por ejemplo de la pensión de alimentos no pagarle pagarla de tiempo tenerle con ese rollo que es algo vital para el sostenimiento de ella y de su familia y que es una forma y además muy relevante de violencia sin embargo en este caso tengo que decir que que los tribunales no lo están no están admitiendo de la demanda por violencia de género cuando el delito que lo sostiene es únicamente un delito contra las relaciones familiares en este caso de prestaciones económicas y sólo cuando este delito de impago de pensiones va junto a otro o otra manifestación de violencia de género entonces sí los agrupan pero sólo por violencia económica no se está metiendo última línea y de la que interesa luego una brevísima pincelada es una protección procesal integral en los casos de violencia de género porque todo lo que se dijera en el código que es el derecho material si luego a la hora de llegar a un juzgado eso fuera papel mojado no serviría de nada es tan importante lógicamente en lo que dice la ley cuáles son los criterios cuáles son los delitos a cómo se tratan en un juzgado porque el hecho y el procedimiento es un momento muy difícil tanto para la persona lógicamente que está imputada o que está investigada como para la víctima del delito me detengo sólo si en caso de ser necesario pero evidentemente todos los delitos que aquí podemos mencionar pues son de sobra conocidos y basta con su nombre para saber de qué hablan la destrucción o la forma de organizarse estructuralmente el tratamiento de la violencia de género en el código penal tiene tres aspectos el primero de ellos es el específico que como ven ustedes son delitos leves de amenaza y coacciones delitos de lesiones leves bueno pongo aquí el 153 el mero menoscabo no constitutivo de lesión ninguna agravaciones de los tipos más leves de lesiones y la mutilación genital que es un delito grave y aunque no es específico de género que en la realidad nos dice claramente que eso a quien se le hace particularmente es a la mujer por tanto yo el último delito sería también específico y ha sido el primero de los que aparecieron es el delito contra la integridad moral que es el delito de violencia habitual hacia la mujer todos los demás delitos por supuesto se castigan este es un añadido porque evidentemente no es lo mismo una amenaza o una paliza por sí solo aislada al continuo el continuo genera un plus que va más allá de los golpes que te han producido va mucho más allá incluso si los castigara el atentado continuado la agresión continuada ese acoso moral a esa persona que sufre un día amenaza otro día amenaza y golpes otro día insulto otro día no sales otro día te cambias de ropa ese continuo eso es un delito contra la integridad moral porque se trata a una persona como una cosa ese es el plus que incorpora ese delito contra la integridad moral sin perjuicio lógicamente que castiguemos todos los delitos individuales que el sujeto ha no podido realizar y no quiere los segundos los segundos son el resto de delitos no son específicos concretamente pero lo que ha hecho el código y se ha incorporado en 2015 ha sido incorporar al agravante una de las que tenemos nosotros al agravante de discriminación incorporar directamente ya para que no esté sujeto de interpretaciones que antes sí las tenía el agravante de discriminación por razón de género antes se podía hacer también con una interpretación pero ya no estaba claro pero ahora sí luego delitos graves de lesiones homicidios asesinatos la violencia sexual no lo opone cualquier otro en definitiva si podemos probar en el proceso que es por razón de género por razón de discriminación podríamos defender la fe hay ausencias que son muy significantes voy muy rápida concluyendo casi hay otros tipos que en principio no están dirigidos a proteger la violencia de género o no están directamente en esa línea pero lógicamente tiene mucho que ver también con eso el delito de coacción al matrimonio que ha sido recientemente incorporado también en la reforma de 2015 el delito de acoso todos estos son generales pero tienen una enorme incidencia que hay un enorme impacto en las mujeres la trata de seres humanos por supuesto con fin de explotación sexual más no desforzada provocación a la discriminación de negación de prestación de un servicio público delito de mesa de mesa humanidad serían otras cosas muy importantes el código penal ha cuidado también que en todo el castigo que se le realice por los delitos o que se le imponga por los delitos cometidos va la pena principal que sería normalmente de prisión y va una accesoria muy importante que son esas penas del artículo 48 que son penas de alejamiento del agresor respecto de su víctima y de su familia y con casi ya de aquí como se los voy a dejar un poco los aspectos procesales centrales si tienen alguna duda después lo hablamos es esa atención judicial integral desde los juzgados de violencia sobre la mujer se atiende a la mujer y a sus problemáticas completas de carácter penal por supuesto y también civil prestaciones de alimentos sentencia de divorcio todo lo relacionado con los hijos atención especializada todo asistencia letrada gratuita todo se gestiona en forma unitaria en los juzgados sobre la violencia de la mujer se le está empoderando también como víctima en el proceso haciéndoselo más fácil porque hasta ahora era ese segundo maldado venía en el proceso y se procura que tanto la víctima la mujer como los hijos tenga un mejor tránsito en el procedimiento con distintas medidas y lo último ya esto sí que es lo último ese progresivo reconocimiento de los problemas de compatibilidad entre los derechos derivados de la paternidad que hay que proteger por supuesto que sí y la realidad de la violencia de género con sentencia y con reformas que están permitiendo imponer incluso esto no se podía hacer antes de manera cautelar privaciones o suspensiones de la patria donde está del régimen de visita o de la tutela con relación a la agresión y eso era lo que tengo muchas gracias